Lento camina el señor sin mangas, no celestes en su camisa verde, sus pasos duran más de un segundo y se cuida el sol, conserva a su derecha con yoke azul marino y bolso cruzado hasta el hombro derecho, zapatillas con letras naranjas, un reloj de aguja en la muñeca izquierda, suba escaleras para sentarse a las sombras, se levanta y camina a quince metros al paradero, se sube la micro D03 que es amarilla, Vestida toda de blanco se pensar ver su sombrero azul marinero y pantalones con rayas naranja y vel de esmeralda, usa sandales y su bolso color cáñamo en cuelga de su hombro derecho, es una niña que juega a su sombrero, la niña que cuida fuese el aumento del sol y te va a las máquinas de la construcción, camina hacia el sur y luego al poniente mirando, divirtiéndole su reflejo detrás de una reja gris, quizás hace mucho que no usa bacharas aunque no deja de jugar, Teme que la sigan y cruza la ciclovía donde hay más viento y su sombrero pueda irse, cruza nuevamente hacia el sur y su temor a mordarse una prudente distancia, si podré encontrarte otra vez, Su madre tiene un vestido blanco que con el tiempo se ha dorado, flores rojas y hojas verdes de espinas casi y el color de las mudambilias, se apoya firmando las manos, no se deja nada pestañear, la madre del marinero mexicano, Mira donde su hija se ha marchado, gesticulando su boca, agrediciando sus codos, llevando la transpiración de su frente al mentón, llega el hombre de al lado, camisa de cuadro grises, líneas celestes, Ella no deja de mirar con sus ojos ignorantes, cosquillando la tosquedad de su vecino con lentes gruesos, de color de muchos bastones, indicando que fuera donde su amigo chino, Ellos siempre acostumbran tomar frescos la cuneta, lo mira con sus aros, lleva una camisa amarilla de la mostaza, pantrones grises y mocasines con copihues, El chino de Lituania tiene un jogging a la sombra con letras rojas, juega sentado con su bastón, desafía a los que miran con sus lentes tornasol, sus zapatos son negros y calcetines con café, Tiene 32 y se viste con negro siempre delante de su anterego que la perturba y limita haciendo moda de sus pasos hasta lograr zafarse su cartera, cuelga durmiente de su hombro, Y hoy lo izquierdo se sube a la manga y bajar andén, y así en ella puede subirla, que puede atostar su antebrazo en el subterráneo del metro.